¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap al mundillo que nosotros nos movemos, y esta en particular es muy graciosa. Antes que nada, recordaros que podéis pasaros por esta función de sorteos, que tenemos varios activos, y siempre es interesante probar suerte. Voy a comprobar si el Hano se está emitiendo, se escucha bien, tiene sonido, que ya sabéis que esta aplicación de Google es maravillosa, pero tiene más fallos que el gobierno regente en España. Vamos a ver, vamos a ver, a ver si carga el YouTube y me escucho. Porque es un error bastante común, que el audio se pierda. Está tratando de cargar, YouTube es tremendamente rápido cuando quiere, pero generalmente cuando lo necesito es tremendamente lento. Vamos a ver. Bueno, pues mientras que esto parece que está cargando, pero no sabe el sonido, me está trolleando, es increíble. ¿De qué está el circulito cargando? Esto es una pasada, ¿eh? ¿Casualmente hoy? ¿A que me voy a apretar el flash y todo? Oye. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Paso ni siquiera de comprobarlo, porque no carga y parece que va a apretar el flash, ¿vale? Bueno, pues vamos al lío. Bueno, para los que no lo sabéis, yo viví un tiempo en Dinamarca y conozco a bastante gente allí. Y el tema es que el orgullo vikingo, por así decirlo, lo tenían bastante extendido, ¿no? Pero era un asunto más de, ¿no?, de muchas casas en alguna que otra referencia a Odín, en plan tallas de madera, ilustraciones, quizás un cuadro y baratijas. Pero el tema religión estaba... Yo no creo que nadie en Dinamarca creyera en los dioses nórdicos. Lo tienen más como algo arraigado de folclore, ¿no? Pero esta noticia es bastante curiosa y la voy a enseñar. Voy a compartir pantalla, a ver si me deja el Hanau, que hoy está peleón. A ver si se ve. Voy, ¿cómo está el Hanau? Voy, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver... A ver... Parece que no queda nada estar compartiendo, ¿no? Yo creo que... Ahora se ve. Nacho, que... Está... Me da que lo están actualizando los servidores de YouTube, ¿eh? Bueno. Bueno. Vale. Como estáis viendo, la noticia es esta, ¿vale? Es... La... Yo la he visto en varios sitios, pero... Es elegido. El ABC, aunque no lo suelo leer, pero bueno. Está aquí. Islandia levantará un templo a Thor, Odín y Frigga, por primera vez en mil años. Cágate. La asociación que promueve el culto a los dioses nórdicos ha triplicado sus miembros en la última década. Y el último año contaba con unos 2.400 miembros sobre 330.000 islandeses. Eso sin contar los posibles extranjeros que puedan vivir allí. Y que les vaya el rollo vikingo, ¿no? Desde la época de los vikingos, la imagen, la popular recreación de Catoira, no se levantaba un templo a los dioses nórdicos. Islandia contará con un templo para adorar a los dioses Thor, Odín y Frida. Una iniciativa neíta desde la era de los vikingos y que muestra el auge del paganismo nórdico en la isla. Paganismo, o sea, eso es como lo llamaba el papado que desde la Edad Media se intentó erradicar todos estos temas, ¿no? La asociación Asatruergr Flaji promueve la fe en los dioses nórdicos. Es la responsable de este templo, cuyas obras comenzarán este mes en una colina cercana a la capital islandesa. El edificio será de base circular y contará con una cúpula a través de la cual pasarán la luz solar. El templo se realizará en rituales de boda y funerales, así como rito relativo al nacimiento y la iniciación de los adolescentes en esta religión. Los neopaganos también celebrarán el ritual de sacrificio blood, aunque ya sin matarse a animales. Hombre, es que, no sé, es bastante raro hacer el sacrificio de la sangre, el ritual de la sangre, sin matar ni una res ni nada, es muy extraño. Y bueno, todos sabemos que el sacrificio blood, entre otras cosas, se usaba para solucionar problemas entre familiares, entre disputas entre vecinos e incluso enfermedades y temas relacionados con el futuro del asentamiento. Y en muy pocas ocasiones, pero se sabe que en muy pocas ocasiones, han sido sacrificios humanos. Pero ya, esto es un sacrificio blood, un ritual blood, sin sangre, no lo entiendo, pero bueno, esto es puro merchandising. No creo que nadie crea que viaja en un caballo con ocho patas, ha dicho el principal sacerdote de Hasselström, Hilmar Horne Hilmarson. Veremos las historias como metáforas poéticas y una manifestación de la fuerza de la naturaleza y la psicología humana. Ha explicado. Hombre, si el sacerdote dice que no cree en esto, ya lo digo, esto es puro merchandising a diastros y miastros. Que no es malo o no, pero bueno. Esta asociación ha triplicado sus miembros en la última década y en el último año contará con los 2.500 miembros. Islandia tiene una población total de 380.000 habitantes. Esto ya lo he dicho antes y ya está. Vamos a ver si dejo de compartir pantalla. Y me veis el careto. Vale. Vale, ahora pasa el fallito de hoy. ¿Cómo he visto la última actualización? Oye, tiene un fallo que cuando comparte en pantalla se te puede quedar desenfocado la cámara y la única forma de que se enfoque el handout es volviendo a compartir algo y descompartiéndolo. A ver. Veo. ¿No se quita? Ayer tuvimos un problema que se cortó la emisión sin ningún sentido. Hola. Ahora, por fin. Por Dios, ¿cómo está esta actualización de Google? Dios mío. Bueno, deseandito que se queje en miles de personas, como hemos hecho nosotros, y la cambien. Porque vaya tela, vaya tela. Bueno, vuelvo al tema del directo. Si me deja Google Hello, que esto es acojonante, señores. Bueno, ya habéis visto que la declaración es del principal sacerdote de esta congregación neopagana. Eso lo podría decir alguien del papado, ¿no? Si hablan de ellos, ¿no? O sea, no puedes ser pagano si estás escribiendo algo. Pero bueno, da igual. Hombre, desde el punto de vista cristiano, sí son paganos. Vale, que me lío. Bueno, el sumo sacerdote dice que, no, nadie cree en un tío tuerto que viaja en un caballo de ocho patas. ¿Cómo puedes decir eso? O sea, eres sacerdote de una congregación que rinde culto a una religión, a unos dioses, y tú mismo a ellos no crean esto. Pues ya veis, esto me echas de sin puro, porque no se lo creen ni ellos, o sea, todo el mundo es libre de creer en lo que quiera, como si quieres creer en el espagueti volador o en el futuro de la parte popular. Pero esto, señores, que esto, no sé, el auge me parece muy triste. O sea, me parece genial que construyan monumentos, iglesias y todo lo que tú quieras. Pero las declaraciones de este tipo son surrealistas. Hombre, yo entiendo que un sacerdote moderno quizás no quiera comerte la cabeza y tratar de convencerte, al menos si eres un periodista, de, oh, yo creo en esto. Pero, pero macho, se te va a hacer una entrevista para promocionar tu culto. No puedes. No veo normal que digas eso. Entonces, ¿qué me estás vendiendo? Y encima en las actividades, ya lo del sacrificio, el ritual de la sangre, sin sangre, ya es que me descojono, vamos, o sea, a ver, se mataba una jerres parecido, entre comillas, a grandes rasgos, a la matanza de cerdos en España, o a la matanza de algún chivo cortándole la garganta de los musulmanes. Y luego se hacía una barbacoa y se olvidaba en la rencilla, en un acto de guerra, cuando había algo muy preocupante, se sabe que habían sacrificios humanos y en muchos de ellos se destruía totalmente a la ofrenda, a los dioses. Pero siempre se intentaba seguir con una fiesta y la típica barbacoa vikinga que todos hemos visto representada en muchas películas, con mayor o menor acierto de todo el mundo, en mesa grande, bebiendo y riendo. Era un acto de conciliación. Pero, macho, bueno, denuncia lo que lo vas a hacer, sin hacer sangre, no sé qué será, de veganos, con los que les gustan las matanzas a los islandeses. No lo entiendo, no los pillo el concepto. Y luego está el tema de que, bueno, la religión vikinga, ya lo he dicho, se ha convertido en algo de merchandising. Allí, en los nórdicos, Suecia, Islandia, Escandinavia, Dinamarca, lo tienen como orgullo de folclore, o sea, un orgullo de pueblo. Todo el mundo se siente vikingo, más o menos. Y lleva algún llaverito, alguna cosa del coche, algo en las casas como decoración. Pero no creo que el culto exista de verdad. Y luego está el tema fricazo, de que a mucha gente le gusta Thor, Odín, o el tema de la música del heavy metal y comics y tal. Ya, hombre, yo supongo que ahora, gracias a las películas de Marvel, Thor, Thor, Thor y Odín, habrá aumentado alguno de sus miembros en la última década por toda la trayectoria Marvel. Oye, no sería tan extraño. Y tampoco nada negativo, ¿no? Pero, macho, es que me siento extraño, o sea, me siento extraño. Que el sacerdote diga que no cree en esto, no sé. Aunque, bueno, siempre es algo bonito de decir, mira, en Dinamarca yo sé que había gente que se casaba en plan, recuerdo, pues, del culto vikingo. Pero, claro, no era oficial. Quizás a esta gente sí le den la potestad de realizar matrimonios a nivel legal. Eso sería interesante. También dicen que hacen otros ritos, como la iniciación. Y no sé si les permitirán hacer los funerales vikingos. O sea, de alquilar una barca, poner a un cadáver y prenderle fuego. Porque no sé cómo están las leyes islandesas en ese tema de quemar conscientemente un cuerpo humano en el océano. Bueno, tendría que mirarlo. Porque son bastante... Todos estos países son bastante serios con el tema de la contaminación. O sea, tienen leyes muy duras. Pero, no sé, que sería curioso. O quizás hacer una especie de piscina grande y quemarlo allí, pues, puede ser. No lo sé. Bastante curioso el tema. Bueno, pues, lo dejo ahí. Me gustaría que me respondierais en los comentarios de este vídeo. ¿Qué pensáis de esta curiosa noticia? Si pensáis usar ese templo algún día, en plan... Oye, tenemos que ir. Si vamos a Islandia, tenemos que visitar la iglesia Odin, ¿no? Oye, dicen que está cerca de la capital. Así que va a ser un destino turístico obligado para mucha gente. ¿Os gusta? ¿El que no os gusta, os parece surrealista como a mí que el propio sacerdote diga que no cree en esto? Bueno, muchas gracias por vernos. Ya sabéis, me gusta el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos si os ha gustado. Por eso nos ayudará mucho. Lista de producción de sorteos y tal. Muchas gracias por vernos y si no hay algo bien más. Bye. Pa, 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 pa.